Ahora sí, lo saludamos al expresidente del Club Olimpia, Marcelo Recanate. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por atendernos en esta hora que ya es medio complicada, Marcelo. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. Gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con amigos. Marcelo Recanate. Chardamos en la semana y mucha gente volvía a preguntar, era por gente que no vía la siesta, que ahora... Las razones por las cuales Marcelo, ya lo dijo la vez pasada, pero ¿por qué Marcelo Recanate decidió guardarse o entrar en el silencio en todos estos últimos tiempos? Bueno, es mi forma de apoyar a las comisiones directivas que están armando para no confundir a la gente. Mi forma de apoyar es en silencio. Porque no haya de repente ninguna duda, porque están también los mal pensados que uno opina de una manera y el famoso, no, este tirotea porque ahora no está, ¿verdad? Exacto, exacto, para evitar eso. Excelente, excelente. Ahora, Marcelo, ¿cómo estás viendo todo esto que va pasando con Olimpia, los cuatro títulos consecutivos, el título de Cerro, la recuperación ahora? ¿Cómo lo ves a Olimpia hoy como club, como institución? Yo veo a Olimpia muy sólido, muy, muy sólido. Ganó, de los últimos ocho campeonatos, ganó seis. Es un récord muy fuerte, ¿verdad? Es el actual campeón. Y al equipo campeón volvió a reforzar con, creo que seis o siete refuerzos. Yo veo muy bien a Olimpia. ¿Profe Pagani? Y para mí, reencontrarme con Marcelo es un gusto y es un honor, porque en su presidencia él resurgió a Olimpia, ya que, como decíamos anteriormente, después de 11 años consiguió el campeonato de primera división y yo trabajando en las inferiores conseguimos, después de nueve años, en el primer semestre, tres campeonatos, en el segundo, dos, incluyendo la reserva con los chicos. Y siempre es un placer conversar contigo, Profe Pagani. Fue un placer haber trabajado contigo en aquel Olimpia y siempre es un placer conversar contigo de fútbol. Además, mi respecto a la manera que vos conducías, porque realmente eras un presidente, nunca interferiste en las decisiones que tomábamos nosotros, junto con, para mí, el mejor dirigente de inferiores que tuve en estos años en Paraguay, que es David Brustein. Sí, el amigo David. Nunca ninguna indicación, nos diste amplia libertad, y bueno, lo que trataban de hacer bien las cosas y salieron. Una vez que te fuiste vos ya no sucedió lo mismo. Sí, gracias a Dios salieron bien las cosas en esa época. Marcelo, mucha gente recuerda evidentemente lo que significó volver a ser campeón después de 11 años con la camiseta de la Olimpia. Para el olimpista, prácticamente una generación que no conocía el sabor de ser campeón. Hoy, después de varios años, prácticamente una década después, ¿cómo recordás ese momento? ¿Cómo recordás todo lo que tuvieron que hacer ustedes para remarla, como se dice, y para poder hacer de que la Olimpia vuelva a ser la Olimpia de nuestros padres, de nuestros abuelos, para que el olimpista se vuelva a sentir orgulloso? Recuerdo ese momento con mucha alegría, mucha alegría, mucha pasión. Realmente fueron años muy lindos los que vivimos en la Olimpia y gracias a Dios creo que dejamos una semillita plantada y recuerdo los amigos de esa época, los compañeros de trabajo. Fue una época muy linda, ¿verdad? Marcelo, vos fuiste uno de los primeros que metió la idea esta de vuelta de asociar a la gente, de masificar el tema de ser socio, no solamente como un respaldo para cada domingo, sino como un respaldo a corto, mediano y largo plazo. Hace no mucho hablábamos con Miguel Brunota al respecto también y él reconocía la importancia de tener los socios para hacer un presupuesto, por ejemplo. Y yo no voy a olvidar esas tardes en donde Olimpia jugaba de local y tenía que hacerlo en el Defensores del Chaco porque la cantidad de socios que tenía no daba ni siquiera para jugar en para uno. Sí, fue una época muy linda. Llegamos a asociar creo que veintitantos mil socios. Fue una época fantástica. Y yo creo que Miguel Brunota va a hacer un muy buen trabajo con respecto al tema de los socios. Él es un empresario muy calificado y creo que hay mucho por hacer ahí porque la cantidad de socios no condice con la cantidad de olimpistas que hay. Entonces creo que hay un trabajo para hacer ahí. ¿Te mantienes en eso de que hay cuatro millones de olimpistas? Sí, sí, absolutamente. Me mantengo que hay cuatro millones de olimpistas en Paraguay y paraguayos viviendo en el extranjero también. Ahora, vos diste una vez una lógica muy lógica, valga la redundancia del porqué de cuatro millones, ¿verdad? Pero con esa lógica también podemos decir que hay cuatro millones de serristas. Sí, pero eso no cabe en nosotros decirlo, ¿verdad? No, está bien. Está bien. Pero nos da la matemática. ¿Nos da? Cuatro y cuatro, ocho. Ocho. Sí, pero acá en Paraguay somos casi ocho. Después están un millón y medio en Argentina, 300 mil en Estados Unidos, 200 mil en España y un 100 mil por el resto del mundo. ¿Por qué no? No sé. Ahora, con esa lógica, Marcelo, liberteño, guaraní, luque, eso no hay. ¿Estás luego, Marcelo? ¿O hay muy poco? Yo creo que hay poco, ¿verdad? Hay hinchas de todos los clubes, pero hay menos. Hay menos que los dos clubes más grandes. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. No, es una cosa que a mucha gente le cayó medio pesado y hasta ahora cuando dijo los cuatro millones, ¿verdad? Porque viste que hay siete millones de paraguayos no más supuestamente, pero la lógica es muy lógica, la que esgrime Marcelo Recanate. Sí, además queda en evidencia cuando, ahora no porque no hay público, pero queda en evidencia que las canchas se llenan Olimpia Cerro. Los demás equipos medianamente llevan su hinchada, pero nunca la cantidad Olimpia Cerro. Marcelo, de ese 2011, el título, vos decías que lo viviste muy intensamente, vino la consagración después de mucho tiempo, después vino otra posibilidad para ser campeón, aquel recordado título que se perdió sobre el final, en donde, bueno, algunos jugadores terminaron siendo separados sobre el final. Vos lo respaldaste al técnico del momento, que era Peluso. ¿Qué podés recordarnos de eso? Y si te arrepentís de haber mantenido la decisión del técnico de separar a aquellos jugadores por aquel acto de indisciplina. Y bueno, en mi estilo de directriz, siempre es piramidal, ¿verdad? Y siempre el técnico es el que tiene la voz cantante en un plantel, ¿verdad? Obviamente, por lo que pasó después, que Peluso nos abandonó con contrato en mano y fue a la selección paraguaya, me arrepentí de la decisión tomada. ¿Te molestó lo que hizo Peluso? ¿Vos no sabías que él ya tenía algo acordado con la PF? ¿Te cayó mal lo que hizo después? Sí, sí, me molestó, me molestó tremendamente. O sea, si vos sabías que él ya tenía esa cuestión bajo la manga y bien guardadita, ¿no hubieses tomado la decisión de separar a Orteman, Marín y compañía? No, no solamente no hubiese tomado esa decisión, sino que lo hubiese despedido inmediatamente a Peluso, ¿verdad? Hubiera traído, en aquel momento estaba Alicia, estaba Eber, había varias personas que podían dirigir Olimpia, hubiera tomado esa decisión, ¿verdad? O sea, si sabías que Peluso iba a hacer lo que terminó haciendo, o si por lo menos te hubiese dicho, en tiempo y forma, ¿sabes, presidente, yo termino esto y me voy a la selección? Vos ahí mismo le decías a Peluso, muchas gracias y vaya nomás ya a la selección. Sí, así es, eso hubiera hecho. ¿Pavani? Y bueno, es lo que hablaba recién, que después del transcurso del tiempo y después que se ven las cosas claras, uno recapacita y está bien lo que dice él. Lo que pasa, que justamente lo que dije yo antes, él respetaba mucho a los técnicos, como respetaba, como lo respetó a nosotros, respetaba al de primera división, pero él se siente como traicionado en el afecto y en la amistad que tenía. ¿Así te sentiste traicionado, Marcelo, por Peluso? Sí, sí, yo me sentí traicionado por Peluso. Nosotros teníamos contrato hasta diciembre y él se fue en julio. ¿Y ni siquiera te dijo, mirá, presidente, estoy viendo la posibilidad, a ver qué tal, qué te parece, si cuando termine la camión, no te dijo nada. No, no, absolutamente nada. La pucha, todo totalmente de mala fe, entonces. Y él lo expresa así, de esa manera, es como si vos, un amigo tuyo, porque no te cuenta lo que va a pasar, queda, queda la herida. Además, Marcelo, además Marcelo siempre es alguien que, si me agradó a mí, es porque podías hablar de frente todo. Así es. Claro. Nosotros, todas las charlas que hemos tenido con Marcelo, era cantada de frente, nadie escondió nada, que es mi manera de ser, y la del igual. Así es, así es. A mí me gusta más que todo, en esta nueva faceta por ahí, hablar de, te escuché, hace un tiempito decir algo, te preguntaron por qué no salían grandes jugadores, y vos dijiste, mientras no se apueste a las inferiores, va a seguir así. Y estamos totalmente de acuerdo, porque vos dijiste, yo siempre digo, que los dirigentes no entienden lo que entendiste vos, por ejemplo, o Horacio en su tiempo, que es una inversión y no un gasto. Yo le agregaría que a eso no es solamente tener título, ser campeón, sino que es un proceso de formación, de ver en qué lugares tenés que trabajar. Por ejemplo, cuando lo tuvimos a chiquear, se dijo una cosa acertada. Por ejemplo, uno ve qué le hace falta a la primera división, y bueno, lateral, y bueno, vamos a tratar de armar laterales. Aparte del resultado, ¿qué le hace falta? Un volante central, vamos a tratar de formar volantes centrales. Así es. Es, es, la inversión pendiente del fútbol paraguayo. Claro, porque no todos lo entienden así. Vos en cualquier otro club que vayas, y me ha tocado decir, no, pero es un gasto, entonces, miran el presupuesto que hay para primera, y como no alcanza para lo demás, arreglate, viene cualquier gente a trabajar, y se desvirtúa todo. Bueno, chiqui armó un equipo así, tiene promedio de edad de 21 años, es un equipo armado de, de inferiores, ¿verdad? Pero evidentemente, el, el, el futuro de cada club, incluso en lo económico, está en el tema de las inferiores, Marcelo. No sé si el futuro, ¿verdad? Pero, Olimpia siempre, tuvo la característica de, comprar jugadores, que van saliendo de los equipos más chicos, cuando estos surgen, seguimos con la buena costumbre, trajimos uno de River, ahora creo que otro también de otro club, yo creo que eso es una costumbre muy sana, pero en paralelo, las inferiores, sí, tiene que ser la cantera, ¿verdad? Dice Hernando Cajes acá, básquetbol también ganamos con Marcelo. Luis. Sí, ganamos todo. ¿Qué, qué falta para que, para que Olimpia realmente, eh, llegue a ser un club multidisciplinario, como, como muchos queremos, de los clubes, que, que no solamente sea fútbol, el básquetbol se profesor, se analizó mucho en Olimpia, se intentó últimamente con el futsal, el fútbol femenino, el handball, el hockey, pero, ¿qué hace falta para que un club como Olimpia, como Cerro, como Libertad, realmente sea un club, eh, de, de toda la gama de los deportes, ¿es un problema estrictamente económico, o es organizativo también Marcelo? Bueno, eh, Marco Trovato apoyó mucho el básquetbol, mucho, mucho apoyó el básquetbol, creo que se ganaron dos o tres campeonatos con él, eh, lo que pasa es que Olimpia, también es el club más ganador del básquetbol paraguayo, pero, originalmente es un club de fútbol, ¿verdad? Olimpia es un club de fútbol, se fundó como club de fútbol, ¿verdad? Y hay que priorizar eso. Y se prioriza eso, sí o sí se prioriza eso, es una fuerza natural que hay dentro del club, ¿verdad? Bueno, y, y lamentablemente, yo digo lamentablemente, en este país el noventa y pico por ciento es fútbol y el resto, bueno, como se pueda. Y lamentablemente es así, ¿verdad? Lamentablemente es así. Imagínate, el básquetbol todavía no volvió por el tema del COVID, ¿verdad? Vamos a ver si vuelve este año. Está muy golpeado el básquetbol en todas sus divisiones. Sí, totalmente. Marcelo, ya dijiste que, bueno, no dijiste que te arrepentí por la decisión tomada, tal vez sí sabías lo que estaba haciendo Peluso, otra vez ha sido tu determinación, pero, pero, pensás, independientemente a lo que después terminó haciendo Peluso, ¿estuviste convencido en ese momento de la separación de los jugadores, de aquel sonado caso, de que estaba bien lo que estabas haciendo, como presidente del club, por la disciplina que implementabas en el club? Sí, yo, la decisión que tomé, fue una decisión convencida, ¿verdad? Porque es lo que me pidió el técnico. Entonces, de acuerdo a mi gestión, es lo que yo hice, ¿verdad? Lastimosamente, perdimos el campeonato ese semestre, ¿verdad? ¿Profe? Sí, uno ha analizado siempre eso, capaz que la decisión del técnico también creyó que podía ser disciplinar, porque prácticamente el campeonato lo tenía servido, pero el fútbol de fútbol, y después le salió mal la sanción disciplinaria, y después salió lo que todos decimos. Así es, así es. Yo, yo que he estado dos veces en Olimpia, primero tuve con Oscar Escabone, un gran tipo como vos, lo escuché decir una vez en una conferencia de prensa, que después del sillón presidencial, el sillón más importante es el de Olimpia. ¿Estás de acuerdo con eso, no? No sé, no sé el grado de importancia, no me toca a mí decir, pero el sillón de Olimpia es un sillón pesado, ¿verdad? No, no es fácil de ser presidente de Olimpia. No cualquiera puede serlo, ¿no? Creo que no, creo que no. No solamente por la espalda económica que hay que tener, sino por todo lo que representa, ¿verdad? Sí, no, la espalda económica es un accesorio. El día a día de Olimpia es muy pesado, ¿no? ¿Te desgastó mucho Olimpia, Marcelo? Sí, a mí me desgastó mucho, me desgastó mucho Olimpia, sí, sí, sí. Pero, pero, así como te hizo feliz y así como te desgastó, ¿te gustaría volver a ser presidente de la Olimpia? No sé, no sé, uno nunca sabe los caminos de la vida, creo que lo que pasa una vez puede pasar dos veces y tres veces también, pero, por de pronto apoyar como hinchas, apoyar la comisión directiva, el mandato es largo, es hasta el 2024, así que hay que apoyar con todo a Miguel Brunotti y su comisión directiva. En su momento, en su momento, vos con Marco estuvieron como en dos líneas distintas, después sí lo apoyaste inmediatamente y desde afuera y más todavía con tu silencio, como dijiste, porque seamos sinceros y yo me pongo también en ese momento cuando estábamos en el tema radio, como que todos esperábamos que Recanate sea un Contrera, de Trovato, y sin embargo, utilizaste una política que es la que dijiste recién, apoyar con el silencio y tal vez algunos consejos o algunas cosas en privado, realmente a mucha gente le cayó muy bien eso, más allá de las cuestiones que se terminaron diciendo, pero la gente habla por hablar muchas veces, pero usaste una política muy inteligente, Marcelo, y yo creo que es la mejor política, ¿verdad? Apoyar, 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 estar cerca siempre. En los momentos más álgidos, yo siempre he llamado a Marco. Cuando Miguel Brunote asumió, le llamé, le di mi total apoyo, y a las órdenes para lo que necesite. Yo tengo una obligación moral como expresidente de Olimpia de estar a las órdenes siempre, es una obligación moral que yo tengo. ¿Y qué te parece lo que pasó con Marco Trobato? ¿Cómo lo masticaste? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo pensaste? ¿Llegaste a hablar con Marco de eso? Nada más le llamé a dar mi apoyo y mi confianza total en él. Yo creo en la inocencia de Marco, creo que es una persona muy, muy inteligente, y que va a terminar con su defensa en el TAS y va a aclararse todo. ¿Te parece que después de que se aclare todo, él debería volver a ser un dirigente destacado, tal vez volver a ser presidente de la Olimpia? Claro que sí, por supuesto, ¿por qué no? Sí. Hablaste bien y varias veces ya de la capacidad de Brunote como administrador, como económico, vos también estás en aquello que decimos a veces nosotros, desde más afuera, de que es uno de los evaluantes, tal vez con Balota y con el mismo marco, de haber levantado un poquitito de vuelta en lo institucional Olimpia? Sí, sí, el trabajo que hicieron en la comisión directiva de Marco Trobato con Balota y con Miguel Brunote es sensacional, es espectacular, un trabajo impecable. Marcelo, sonado caso, yo lo charlamos con unos amigos olimpistas, cuando determinaste que se saque una marca telefónica de la camiseta de Olimpia, ¿cómo fue la historia? ¿Por qué tomaste esa decisión? Si podés contarnos, ya se solucionó todo, ya se pago lo que se tenía que pagar, pero ¿cómo fue? Porque mucha gente no sabe y se dicen muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con aquella marca telefónica en aquel momento, Marcelo? Y lo que pasó en aquel momento fue que había proselitismo, porque las elecciones iban a ser en diciembre. En el mes de septiembre yo visito al gerente general de esta telefónica en su escritorio y le llevo una carta oficial donde le pido que no firme contrato con Olimpia hasta enero, cuando estén las nuevas autoridades. Y este señor firmó contrato con Olimpia por cuatro años. O sea, ¿cómo que aprovechó el momento? ¿Cuánto? Sí, se contubernió con el presidente en curso de Olimpia y firmaron cuatro años y no solamente firmaron cuatro años, le adelantó el dinero de cuatro años. ¿Sabes qué fue? ¿Fue algo como se dice en mesa de huibe? Sí, sí, fue algo totalmente desleal, ¿verdad? Completamente desleal. ¿Y sentiste que Olimpia era perjudicado por eso? Sí, fue muy perjudicado a Olimpia por eso. Tenemos algunos mensajes, Negro, a ver, vamos a leerle a Marcelo Recanate, yo tengo varios también acá en el Twitter. Marcelo es responsable de la actualidad de Olimpia, cuando llegó apostó a lo grande con las contrataciones, era impresionante aquel verano del 2011 donde eran presentados futbolistas top clase A. Gracias, Prezi. Y según te lo es evidente, Marcelo, vos rompías el mercado, a esta altura comenzaban las grandes contrataciones, Marcelo. Así es, así fue en aquella época. Yo me acuerdo que todos los días estábamos pendientes en la radio a ver si, con qué nombre saltaba Olimpia. La verdad que moviste mucho la di, pero, como empezaban a decir después, la famosa fábrica, un modelo periodista de la radio, también moviste mucho, Marcelo Recanate. ¿Eh? Sí, nosotros llegamos a traer para el inicio, creo que 15 o 16 contrataciones. Aparte, eran todos nombres importantes. Sí, 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 sí. 15 o 16, no recuerdo, pero era un número así, gigante. ¿Y por qué, Marcelo, en ese momento? Olimpia no tenía, para tu criterio, para el criterio de la gente que ustedes estaban, Olimpia no tenía, no tenía nada como para pelear? No, Olimpia no tenía absolutamente nada. Peleaba a la mitad de tabla para abajo. ¿Y cómo fue para que te animes a agarrar entonces un club en esas condiciones? Y bueno, Olimpia es eso, Olimpia es pelear la punta, es siempre pelear los campeonatos, es el Olimpia de ahora, el Olimpia actual es el verdadero Olimpia, el que gana seis campeonatos en ocho, el que tiene un equipo campeón y contrata seis jugadores nuevos, el Olimpia de ahora es el verdadero Olimpia. ¿Por qué decís que que no se ganó el título de la Libertadores del 2013? No voy a decir por por la prensa el por qué, pero ustedes ya se imaginarán. No todo fue deportivo, ¿no? No todo es deportivo, no. La segunda amarilla más sur definió la Copa Libertadores. Estaba todo preparado para que tal equipo sea campeón. Siempre hay una ayudita. Ahora, nos sorprendió a todos que Olimpia haya llegado a esa final igual. Teníamos un gran equipo, teníamos un gran equipo. El 23 de diciembre firmé contrato con el profe Ever Almeida y nos pasamos las manos en mi casa y nos dijimos vamos a llegar a la final de la Copa y cumplió el profe. Cumplió contra viento y marea. Y la verdad que la verdad que fue 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 algo fue algo increíble. La verdad. ¿Y qué te parece ese resbalón de Ferreira? Pero como dice el olimpista ¿qué pensaba Marcelo? No, el resbalón yo no le culpo no le culpo al resbalón yo le culpo a la segunda amarilla Manzur ¿verdad? Una segunda amarilla un refere puede sacar o no sacar y la sacó en el minuto 38 del segundo tiempo y realmente he definido el partido de eso. Y esas son las cosas que en general el el público desconoce. Y el público no ve una segunda amarilla ve el resbalón del tanque ¿verdad? Pero no ve la segunda amarilla. Así es. A ver tenemos más mensajes a ver vamos a más mensajes para el expresidente de la Olimpia quieren participar los muchachos a ver a ver ¿qué más tenemos? ¿Negro? Vamos a poner los mensajes para leerlo. Cada dólar invertido en la Olimpia. ¿Perdiste mucha plata en la Olimpia Marcelo? Y son públicos los números ustedes saben los números. Pero hoy podemos hablar como pérdida o fue inversión fue regalo fue alegría fue una inversión una inversión grande para resurgir de un gran club. A ver tenemos más preguntas a ver pregúntenle ¿qué pasó con Matías Donet? Dice Mati Molina ¿qué pasó con Donet Marcelo? Y Matías Donet es un jugador que vino lesionado ¿verdad? Vino lesionado y jugó muy pocos minutos con nosotros lastimosamente ¿verdad? Había muchas expectativas en él Había muchas expectativas en él Perfecto Decía el aspecto económico que recién dijo una inversión aparte de la alegría para el pueblo de Olimpia la alegría para vos también porque como me contabas la vez pasada festejaste con todo de vuelta al último título de Olimpia o sea vos sos un hincha más ¿verdad? Yo soy un hincha más así es Eso es lo interesante y lo importante de un dirigente hay que ser hincha pero hay que tener la cabeza fría muchas veces para manejar las cosas también, Bonnie Por supuesto Y Marcelo era así Marcelo siempre dio una imagen para la gente pero después un hombre muy inteligente y que tomaba decisiones pensándola no era tampoco investido Yo me llevaría a hacerte una pregunta Marcelo con todo respeto Vos decías respeto a lo que te pasó a lo que te pasó con Peluso y yo volvería al tema de la importancia que es estar en Olimpia y cualquier el escudo de Olimpia representa un montón en la sociedad y algunos dirigentes han usado tanto yo lo he vivido en la época que estuve con Escabón y en la época que estuve con vos para intereses personales y eso me hago cargo yo ¿vos verías si volvés a la presidencia seleccionarías la gente que va a estar a tu alrededor? Porque de última los que eran honestos y los que eran capaces después fueron apartados porque parece que molestaban después que te fuiste vos claro cuando uno forma una comisión directiva elige toda la gente que va a trabajar que va a trabajar con uno ¿verdad? eso es una clave para el éxito de la gestión ¿verdad? Más mensajes más preguntas de los olimpistas más comentarios de los olimpistas para Marcelo Recanate en nuestro WhatsApp está muy movido esta noche el 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 WhatsApp para el presidente Recanate el terror de los revendedores ¿qué opina el papel de Oscar Carísimo Neto durante esa Copa 2013? ¿y se puede hacer una remodelación en para uno o conviene buscar otro lugar y hacer un estadio nuevo Marcelo? Bueno Oscar Carísimo Neto se portó como un león esos meses que yo le abandoné se portó como un león en el en el trabajo en el trabajo al al frente del club realmente nota 10 para Oscar Carísimo Neto y lo del estadio yo no no movería el bosque de su lugar agrandaría todo lo que se pueda pero no movería ¿verdad? Recuerdo ese día que entraste a la cancha y hablaste y mostraste todo lo que querías que sea el nuevo estadio de para uno y hasta ahora se quedó ahí pero te mantenecen que tiene que ser ahí por lo que estás diciendo no moverlo de ahí es como es como a ver no sé llevar a tal club de tal barrio llevarlo a otro lado aunque Olimpia no es barrio ¿no? tiene que ser ahí tiene que ser ahí yo creo que Brunote va a construir ahora palcos creo que 50 o 70 palcos en el sector este y hay que invertir ahí en otra cancha más mensajes más mensajes a ver tenemos muchísimas preguntas para Marcelo Presi ¿qué hiciste de esas 5 entradas de cerro que te sobró en el clásico para uno? eso quedó para la historia rompiste todo con eso de Canate sí eso quedó para la historia quedó para la historia ahora puedo decir que llevar clásico para uno solo con público local sí un sueño hecho realidad un sueño hecho realidad realmente generó muchas controversias pero después en los últimos tiempos todos quieren jugar cada uno en su cancha o sea que al final claro al final vos tenías razón hace 10 años atrás y sí fui un precursor sí a ver más preguntas más preguntas negro por favor compañeros hay varias para para Marcelo Reganate buenas noches querido presidente con todo lo bueno que se está haciendo ahora en la Olimpia ¿cuándo cree que el club podría llegar a un nuevo gran logro a nivel internacional yo creo que con el equipo base que tenemos ahora y con unas pocas incorporaciones en dos o tres años podríamos estar peleando ahí por semifinales finales etcétera bueno otra pregunta pero si el surgir de Roque Santa Cruz fue casualidad o hubo un trabajo de cantera porque no hay más como él dice otro televidente Roque Roque salió de la cantera pero tenía un padre el papá de Roque siempre la acompañó mucho y la apoyó mucho y le guió mucho y lastimosamente los chicos no tienen cada uno un padre así por eso es tarea del club darle esa cobertura psicológica sociológica que los chicos estén bien no es solamente practicar fútbol es saber cómo viven en sus casas qué problemática tienen etcétera etcétera es más profundo el tema para que salga un crack Pagani suele decir que no solamente el tema de sacar jugadores están los que llegan pero por sobre todo hay que cuidar los que no llegan a todos los que se quedan a todos los que de repente nos llegamos en primera Profe claro claro lo que dice él es más profundo y es así por eso la inversión va que siempre vos ya tenés que pedir psicólogo en inferior y obligatoriamente asistente social enseñarle oratoria formarlos como personas porque después de cada mil llega una entonces hay que preocuparse por los 999 que quedan en el camino el uno es enseguida arregla su situación la familia y todo lo que tiene a su alrededor así es Profe así es una preguntita más para ir completando ya la participación de los televidentes también en nuestro Whatsapp hay más gente que se ha puesto en comunicación con nosotros para consultarle para darle los comentarios a Marcelo Recanate a ver tenemos más preguntitas para leer Oscar por favor a ver ahí está eh Presi ¿qué opinión tenés de Gorocito? no no conozco el trabajo de Gorocito eh lo seguía cuando era jugador de fútbol ¿verdad? lo que sí creo que es un tipo de mucha suerte ¿verdad? porque cayó en un paracaídas y salió campeón ¿verdad? y yo creo que la suerte cuenta mucho en el fútbol así que tengo mucha confianza en el Pipo Gorocito y su primer título en Primera División y fíjate dónde ¿no? en Olimpia bienvenida a la suerte porque es un momento crítico en Olimpia así mismo así mismo Marcelo Recanate fue el presidente que pudo eliminar la reventa una genialidad dice otro televidente Marcelo siempre peleaste contra ese tema sí sí siempre siempre pregúntale si no quiere ser representante de Olimpia en la divisional dice otro televidente no por el momento no a ver otra pregunta para ir cerrando para ir que muy pronto vuelva a ser presidente Recanate es un gran olimpista dice otro televidente gracias gracias ¿alguna vez? ¿2024 o todavía no Marcelo? y en 2024 hay elecciones vamos a ver cómo está la cosa para esa época Marcelo Recanate ¿alguna vez te planteaste así dentro de ese momento de gloria dirigencial y todo lo que pasó después con el tiempo se te ha dado la razón en muchas cosas vos hoy estás más tranquilo no sos el mismo verborrágico de antes elegiste un perfil más no voy a decir en las sombras pero ahí tranquilito para apoyar a la dirigencia ¿alguna vez no se te pasó por la cabeza tratar de ser presidente de la APF? no 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 en ningún en ningún caso no hay ninguna chance ¿no hay ninguna chance? no no hay ninguna chance ¿alguien te llegó a decir Che Marcelo vos tenés que irte a la APF alguna vez? no no nadie Che Marcelo vos tenés que candidatarte a intendente ¿alguien te llegó a decir? no tampoco tampoco presidente de la república me llamaron para candidaturas a la presidencia de la república ¿en serio? ¿te picó el bichito de repente? no 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 me picó ningún bichito no no pero les agradecí mucho y seguí por mi camino pero pero no es no es loco pensar que de repente el presidente lo limpia o Aldo de repente ese candidato en su momento Horacio Carte de libertad pero es fácil la cuenta tiene 4 millones de olimpistas ya está me pone muy contento porque te veo como que hoy no sé si feliz pero muy muy que te gustó la charla con nosotros volviste a hablar con la gente me encanta charlar con ustedes siempre hablar del olimpia es un placer para mí recibir los whatsapp de los hinchas es un placer también la verdad que muy muy contento muy agradecido por la nota impresionante realmente y conste que ya paramos nomás de leer y en el twitter ni te cuento Marcelo así que queremos agradecerte muchísimo por atendernos es un horario complicado ya es muchas veces para ser noni pero muchísimas gracias realmente por atendernos y hablar y recordar un poquitito lo que ha sido tu presidencia y tu presencia y realmente nos sentimos muy bien de verte bien Marcelo que es lo más importante que es lo más importante muchas gracias a ustedes un fuerte abrazo Marcelo un abrazo hasta luego Marcelo Recanate es presidente del Club Olimpia